Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. A partir de este lunes a las 6 de la mañana. Usted verá la noticia de otra manera, por Televen. Televen, se le orgullece en presentar una superproducción de alta factura, grabada totalmente en HD. Si quieres guerra, la tendrás. Con la participación de talentosos actores nacionales e internacionales en los más hermosos paisajes venezolanos. Esta es muy bella. Una historia de amor y venganza, escrita por Luis Colmenares. Llegan fuego en las venas. Tienes que ver Las Bandidas. Apasionante Premier. Este miércoles, a las 9 de la noche, por Televen. Locuax. Ocurrente. Artístico. Cultural. Taquillero. Único. Alegre. Latino. Gracias, Venezuela. Gracias. Así es. Lo actual. Lunes a viernes, 9 de la mañana, por Televen. Tu canal. Los actores más reconocidos. Mónica Spir, Manuel Sosa, Flavia Glesque, Jerónimo Gil, Raquel Llanes, Guillermo Pérez, Crisbel Enríquez, Nacho Güell, Claudia Lagata y Elena Toledo. Mi Prima Siela, primer capítulo, este lunes, a las 2 de la tarde, por TVP, tu canal. Nosotros sí somos la comisión de la verdad verdadera. La verdad no se declara. ¿Por qué se enreda tanto la situación? La verdad se oye. No es más que un diálogo de sordos. La verdad se padece. El país definitivamente se nos desacra. La verdad se impone. Se habla, se habla, se habla y se habla, y poco o nada se hace. Un mensaje de texto al número 6724, colocando edad, sexo y tu número de cédula. De esta forma, estarás optando a ser participante del programa ¿Quién quiere ser millonario?